Pro Imágenes en Movimiento y la Cámara de Comercio de Bogotá concluyeron satisfactoriamente el primer Bogotá Audiovisual Market con la participación de compradores y productores internacionales. Estamos interesados en aprender cómo rodar películas aquí en Colombia y también para obtener contenido para los Estados Unidos de Colombia. Lo que he visto es que hay una industria muy fuerte aquí en Colombia y me parece que hay bastantes oportunidades. Vieron contactos, se dejaron reels, se mostró, la compañía causa una muy buena impresión con sus producciones, lo que hemos hecho. El reel nomás como que vende bastante, es muy chévere. Es una idea excelente, absolutamente. Es muy bien organizada, es bueno mostrar al mundo lo que Colombia puede ofrecer. Es maravilloso hacer esto un hub y hacer esto una atracción para que la gente realmente vea lo que Colombia es sobre y para obtener el talento que está aquí. Nosotros somos de una empresa que se llama Cero Fractal. Hacemos servicios de animación, tenemos nuestro propio contenido. El 1 de septiembre vamos a salir con un corto de 11 minutos en todas las salas de cine de Colombia, de full 3D. O sea, para ver con gafitas, va a ser uno de los primeros cortos en 3D en Colombia. Pero venimos acá a conseguir nuevos clientes, es un espacio ideal para esto. So, I'm looking for some interesting Colombian projects for our sales company. We sell films internationally and we buy films and co-produce films. We are the biggest, I work for a Nordic Film, which is the biggest film company in the Nordic territories. Both film and TV, yeah. Mi compañía está desarrollando un proyecto para hacer una película animada en 3D. El proyecto pues ya está en una etapa adelantado y pues estamos aquí porque nos interesa conseguir inversionistas y gente que esté en el medio, en Hollywood o en el medio de la distribución. Yo trae una película que ya está rodada, ya está filmada y tengo un trailer que ya está hecho. Pero estamos buscando la parte final de la financiación para la postproducción. Es rodada en 35 milímetros, su actriz principal es Cristina Umaña, que es una actriz muy reconocida aquí en Colombia y también en algunos países de Latinoamérica. Y bueno, tiene un excelente reparto, es una coproducción con Venezuela. Generalmente estamos asistiendo a otros países, ahora están asistiendo a Bogotá y de alguna manera esto activa las conversaciones y el interés por generar proyectos y desarrollar negocios con Colombia. Entonces yo creo que eso es bueno. Bueno, obviamente no se puede sobredimensionar y esperar que la semana siguiente, justo después del mercado, salgamos a hacer muchas películas y eso, pero pues hay que ir paso por paso y este es uno. Desde Bogotá, reportó para Produ, Richard y Sarra.